Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os cuento un poco esto que estáis viendo. Es un ejemplo de a lo que vais a poder llegar cuando terminéis el curso online, tanto intensivo de septiembre como curso completo que os estoy diciendo, ¿vale? Mínimo, aprender a diseñar un personaje de principio a fin. Y luego, cursando el completo, pues podéis llegar a cualquiera de estos ejemplos que podéis ver ahora mismo en el vídeo que os estoy enseñando. El problema sobre todo es al principio, que os pensáis que nada más empezar podéis tener un nivel súper alto y que incluso lo que vais a empezar dibujando va a tener una forma anatómica, parecida a los personajes que vemos en los cómics, en las películas de animación, etcétera, etcétera. Y no es así, poco a poco irá cogiendo todo forma, siguiendo paso a paso todas las lecciones que os explico y que forman parte del curso online, podremos llegar a esto que tenéis ahora mismo en pantalla. Pero todo paso a paso, despacito, y en manos de auténticos profesionales, como digo alguna que otra vez, es todo mucho más fácil y más sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lanzarnos, quitarnos esa espinita de encima y empezar a crecer como artistas. Así que, vamos a ello chicos. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿qué tal? Como el verano, mucho calor, ¿eh? Ya te digo. Bueno, os cuento un poco por todo esto que he ido ahí lanzando este mes de agosto, lo que es el curso completo online, lo que es el curso intensivo de verano y lo que es el curso intensivo que he dejado ahí mencionar ahí en algún momento, el curso intensivo de septiembre. Vale, lo primero que me estáis preguntando, tanto por privado como por email. El curso intensivo de septiembre, si es igual que el curso intensivo de verano, efectivamente, es lo mismo. ¿Por qué lo he lanzado en meses diferentes? Pues bueno, es también muy sencillo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se toma las vacaciones en el mes de agosto y no todo el mundo se toma las vacaciones en el mes de septiembre. Entonces, es una manera de facilitar de alguna forma a todos aquellos que decidís dedicaros a aprender algo que os mola, como es el tema del dibujo, en verano, y facilitaros para que quien pueda disfrutarlo en el mes de agosto, que pueda, y quien pueda disfrutarlo en el mes de septiembre, pues igualmente que pueda disfrutarlo y gozar de ello. Súper importante que, a ver, al haber lanzado un poquito antes lo que es el intensivo de verano, y por todas aquellas personas que lo habéis pillado y demás, el curso intensivo de septiembre, aunque son las mismas 25 lecciones, y con esa masterclass para poderos, o saber cómo moveros a nivel profesional una vez que termináis un curso, que luego no sabéis qué hacer con ellos, como yo hago un curso intensivo de, pero luego, ¿qué hago con esto? Claro, pues para saber moverte a nivel profesional en muchos campos, tenéis ahí esa lección extra, esa masterclass, de unas dos horas de duración, donde en persona os cuento un poco cómo moveros a nivel profesional. El intensivo de septiembre será un poquito más caro, en el sentido de, nada, es algo anecdótico, sobre todo a nivel, pues bueno, el hecho de tener un detalle con todos aquellos que arriesgaron, entre comillas, o se aprovecharon de esa oferta tan ideal, ¿no?, que tuvo el intensivo de verano. Bueno, sigue siendo, como digo yo, una ganga, en el sentido de, en el de verano os ahorrabais más de un 50%, pues en este os estáis ahorrando en torno al 50%, o 45%, o algo así, está también muy bien, ¿vale? Subo ahí un poquito, insisto, para tener ese detalle con todos aquellos que arriesgaron y pillaron el intensivo de verano, y no esperaron al intensivo de septiembre, que no sabían ni que iba a asistir, ¿ok? Vale, eso por un lado, y es exactamente, o dura exactamente lo mismo, es un curso pensado para hacerlo en cuestión de un mes, mes y medio, incluso dos meses, si no tenéis mucho tiempo para dedicarle, pero lo podéis distribuir como queráis. Ya sabéis que podéis, siempre que tengáis conexión a internet, podéis tirar, pues, de móvil, de tablet, de iPad, de ordenador, siempre y cuando tengáis internet, podéis ahí echarle un vistazo a las lecciones y trabajar en ello, ¿ok? Y, insisto, son lecciones muy bien explicadas, se cuenta todo de manera muy sencilla, la idea es que al no tener seguimiento por mi parte, tengáis ahí la mayor facilidad para poderle dedicar y que no suponga un problema. Al final digo siempre lo mismo, es como comprar un libro, aprende a dibujar, pero el seguimiento es directo por mi parte, porque me estáis viendo realmente contar lo que hay en cada lección. Pienso que esto es súper importante, ya que la manera en cómo te lo puede explicar alguien, a cómo lo puedes leer tú en un libro, pues, bueno, hay diferencia. Eso sí, también hay libros muy cojonudos, que podéis tirar de ellos, y se aprende también, porque yo en su día tiré, y, pero bueno, yo pienso que es una manera de aprender, es positiva, está guay, pero vais a ir, yo en mi caso fui un poquito más lento, o un poquito bastante más lento que, por ejemplo, pues pudiendo hacer un curso de estas características que os estoy ofreciendo, ¿ok? Eso por un lado. Por otro, otra cosa que me estáis preguntando en lo que es el curso completo. Vale, el curso completo online es un curso que se hace, pues bueno, durante un año y medio, dos años, a veces incluso digo que pueden ser ocho meses, un año, en función del nivel que traigáis. ¿Por qué? Porque hay gente que viene con un nivel ya, pues bueno, bastante curraete, y entonces, en cuestión de ocho meses, descubren o aprenden todo lo que necesitan para poderse mover a nivel profesional con un nivel ya guay, y no les hace falta más. Luego hay gente que empieza de cero, que con esto ya os estoy dando pues un poco las pautas para que sepáis que no hace falta tener un nivel avanzado, ni un nivel medio, se puede empezar con nivel absolutamente de cero, y así pues progresivamente ir creciendo. Que creo que es una bonita forma de, pues bueno, lanzarte, o pues bueno, intentar dedicarte a lo que te mola. Si es el dibujo, si es cualquier rama relacionada con la ilustración, con el cómic, con la animación, publicidad, etcétera, 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 videojuegos... Creo que, pues bueno, es un curso bastante completo que te puede ayudar a coger un nivel profesional que te ayude a desenvolverte bastante bien en este campo, en este mundillo nuestro que es el mundo del dibujo. Por eso siempre os digo lo mismo, siempre disfrutando, paciencia, intentando gozarlo a más no poder, pero sobre todo sabiendo que cada día que te levantes te puedes dedicar a lo que te mola, es decir, levantarte por la mañana y estar dibujando todo el día. O sea, esa era un poco la idea que yo tenía antaño cuando quería dedicarme a esto y que lo vi ahí como el típico sueño, ¿no? Que decía, ¿se podrá llegar a esto? ¿No se podrá llegar a esto? Yo vi a Dragon Ball y decía, yo quiero dibujar o vivir dibujando al Goku este o al Vegeta. Y no, y la verdad que era un poco locura. Pero luego empecé ahí a mover hilos y demás y luego te das cuenta de que, vale, si lo único que tienes que hacer es, tienes ganas, lánzate. ¿Crees en ello? Claro que creo en ello, no sé si es posible, pero si no lo intentas, ¿qué vas a hacer? Entonces en ese momento dije, pues vamos a intentarlo. Y entonces poquito a poco y con libros y demás, y en mi caso de manera muy lenta, y es por eso por lo que comenzó todo este tema de los cursos online, en donde pues ya desde hace 6 años ya sabéis que vengo con ello ahí a tope, funcionando muy bien. Y bueno, pues poco a poco te vas lanzando, vas aprendiendo y te das cuenta que pues por la experiencia que tengo a mis espaldas, todo eso que he aprendido a lo mejor pues en, yo que sé, 5 o 6 años, lo puedo contar en uno. Entonces por eso lo del curso de un año, año y medio, dos años, en donde pues todo eso que aprendí durante tantos años a nivel laboral, lo aplico todo ahí, compacto, explicado de manera muy sencilla para que los que vengáis ahora detrás tengáis un poquito más de facilidad a la hora de aprender una profesión. Por esto también os digo muchas veces lo de poneros en manos de auténticos profesionales. En mi caso, a ver, los que me conocéis ya lo sabéis, pero los que no es como el típico tío que aparece y se pone a dar cursos online o presenciales o lo que sea. Vale, en mi caso son bastantes publicaciones a nivel nacional, internacional y de todo tipo, en cuanto a estilos, en cuanto a también clases presenciales, pues dadas y ofrecidas a nivel presencial durante nueve años y medio en una escuela privada de Madrid. Luego también pues seis años, como os he dicho, de cursos online, después de todo ese bagaje o toda esa experiencia de esos casi diez años, pues con casi, yo que sé, ciento y pico de alumnos que tenía, etcétera, etcétera. Vale, o sea que no os ponéis en manos de un cualquiera, os ponéis en manos de alguien que ha trabajado a nivel profesional, que a día de hoy sigo publicando, ¿vale?, a nivel profesional y me he dedicado también al tema de la enseñanza durante bastante tiempo. Eso para los que tengáis alguna duda de qué es lo que he hecho, mi trayectoria profesional y sobre todo, si tenéis dudas, en mi página web, natural.com, os podéis meter que tengo ahí una especie de introducción, biografía, etcétera, etcétera, o en Facebook donde podéis verlo. Vale, luego también tenéis la parte del libro Aprende a Dibujar que publiqué con Dolmen Editorial aquí en España y que lo recomiendo a todos, ¿vale?, porque es algo que, es un libro que parece que no, pero está todo tan explicado como si fueres o como si tuvieses 15 años que lo podría entender quien fuera. Y muy paso a paso en el diseño de personajes, ¿vale?, cómo empezar un personaje desde cero a final. Muy bien explicado, con varias cositas y detalles y estilos a la hora de trabajar, ¿ok? Importante también que sepáis que eso precisamente es lo que hacemos en el intensivo de septiembre, que empezará el 1 de septiembre, lo podréis encontrar en mi página web, en la sección de tienda, ¿vale?, en donde te aparece tanto el curso completo, ahora mismo podréis ver que está el curso intensivo de verano y el 1 de septiembre desaparecerá, desaparecerá lo que es el curso intensivo de verano y aparecerá el curso intensivo de septiembre, ¿vale?, pues 25 lecciones donde aprendéis a dibujar un personaje desde el principio hasta el final, boceto, boceto limpio, trasteo lo que haga falta, poses dinámicas, línea, acabado, entintado y luego algo de color también, con todo lo que se ve en ese transcurso, es decir, vemos construcción, vemos anatomía, vemos complementos, armaduras, armas, vemos algo de pelo, ojos, nariz, boca, lo básico para poder completar un personaje masculino y femenino o femenino y masculino y llegar a esa línea final, a ese arte final, que es lo que mola, que yo creo que es lo que nos mola a todos, ver el personaje ya acabado y ya le aplicamos incluso un poquito de color para que, pues bueno, el personaje pues tenga un poquito más de volumen, que visualmente quede más atractivo, más impactante, vale, y eso pues la verdad que llegado a ese punto puedes decir, ostras, como mola, ¿no?, o sea, he podido hacer un personaje cero a fin y lo puedo repetir las veces que sea necesario y aplicarlo a cualquier tipo de personaje que se me vaya ocurriendo, siempre y cuando tenga que ver con ese personaje que se ha ido desarrollando, trabajando en esas lecciones que vais a poder ver, ¿ok? Insisto, muy importante, el tema de la masterclass para dedicaros a nivel profesional, también va incluido, ¿ok? 25 lecciones y ya os digo que el descuento que está aplicado, ¿vale?, si lo pilláis ahora a partir del 1 de septiembre, creo que lo dejaré pues como 15 días para que podáis aprovecharlo del 1 de septiembre al 15 de septiembre, entonces os podéis hacer con él y bueno, los que ya han probado el intensivo de verano ya me están diciendo pues que les está molando mucho el rollo de las lecciones, que está todo muy bien explicado y que están muy contentos con lo que han pillado. Espero que los que pilléis el de septiembre pues os sintáis también igual o mejor, ¿vale? Y luego, insisto ahora mucho en el tema del curso completo. ¿Por qué digo esto? Para cambiar un poco de tercio y no me quiero enrollar más porque llevamos ya casi, pues eso, 11 minutos. La historia es súper importante. El curso completo está pensado para todos aquellos que queréis dedicar a nivel profesional pues de aquí, eso, a un año y medio, dos años, incluso menos si ya traéis un nivel concreto, ¿vale? Avanzado. Podéis empezar de cero, como os he dicho antes. Y súper importante que trabajáis todo esto que os he dicho en el curso intensivo, tanto de verano como de septiembre, pero, lógicamente, mucho más extendido. Hay cuarenta y pico lecciones de un proyecto concreto de fantasía en donde hacéis los diseños de personajes, de principio a fin, estudio de expresiones, estudio de movimiento, cómo simplificar esos personajes en viñeta, que es súper importante. Todo ello aplicado al mundo del cómic. Cómo trabajar una página de cero a fin, desde lo que es el storyboard, composición, ritmo narrativo, equilibrio, narrativa. Trabajáis también una portada a nivel de composición. Cómo poner los diferentes elementos en la portada, que esté todo equilibrado, tanto a nivel de sombras y luces, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de técnicas a nivel de entintado, etcétera, etcétera. Digo etcétera a nivel de, pues, que tanto tradicional como digital. Y en el tradicional, por ejemplo, pues estáis viendo cómo utilizo a lo mejor un pincel o cómo utilizo un rotulador con punto de pincel o un rotulador calibrado. También un tipo de acabado a lápiz, un poquito más en boceto, etcétera. Hay diferentes historias que vais a ver. Color, pues, color digital y color también tradicional, con los rotuladores Toscopic, que todos sabéis, acuarelables y demás, o bueno, con un poquito de alcohol, que tienen ahí para poder generar un efecto visual acuarelable, que es por eso por lo que digo lo de acuarelable, perspectiva, tipos de materiales y texturas, madera, roca, agua, fuego, lluvia, maleza, etcétera, etcétera. Como os digo, muy completito y luego también aplicado a diferentes tipos de personajes. Ojo, y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos un estilo realista, tenemos estilos cartoon, tenemos un estilo desproporcionado, tenemos un estilo antropomorfo, porque si os molan los animales humanizados, pues darle un rollo, o como construir un caballo, por ejemplo, o un jabalí, o un lobo, o un dragón, un grifo. Todo eso también lo trabajamos, ojo, vale. Entonces, eso es súper importante que lo tengáis en cuenta, que la variedad a la hora de las lecciones que vais a encontrar en ese curso es bastante amplio, ¿ok? Y todo, arrugas en la ropa, ¿vale? Todo, 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 todo eso va ordenado en función a la dificultad que tiene, y es importante que sepáis que se va trabajando paso a paso para que la dificultad que os encontréis por el camino sea la menor posible, y que cada ejercicio que vayáis haciendo sea algo que esté basado en lo que ya habéis aprendido, para que haya el menor número de dudas posible a la hora de seguir avanzando. Este curso completo, si lo hacéis por vuestra cuenta, no pasa nada. Se puede hacer, hay mucha gente que lo ha comprado, está contenta, y demás. Me dicen, pero por muy bien que estén explicadas las lecciones, alguna duda, a ver, alguna duda puede haber, lógicamente, pero ya os digo que se ha intentado explicar de la manera más sencilla posible para que no tengáis el más mínimo problema en este sentido, ¿vale? Y ya os digo que por luego los comentarios que me mandáis y demás es la idea que me trasladáis, ¿vale? Que más o menos el objetivo se cumple. Lo que pasa que, bueno, mi recomendación es, ante cualquier duda, siempre la manera de funcionar con los packs de elecciones es pararte en seco, volver a ver la lección, volverla a ver con pausas y tú ir tomando apuntes, porque la verdad que eso te ayuda bastante, hasta el punto de que casi, pues, puedas hacer la lección prácticamente sin volver a ver la lección, ¿ok? O sin tenerla adelante. Esto es importante. Esto para los que haríais el curso completo sin conectar semanalmente. Y luego está la parte, como os comentaba al principio, que es conectando, ¿vale? Todos los meses, cada semana, dos horas. Hay horarios de mañana, hay horarios de noche. Y para esto, para cualquier tipo de información que tenga que ver con oye, Nacho, y pues bueno, a mí me interesa esto, pues nada, me escribes a mi correo electrónico, nachoarroba, nachoarranz.com y te informo, te mando todo lo que necesites y te contesto a cualquier duda que sea necesaria para que lo tengas todo lo más claro posible, ¿ok? Y, insisto, en mi página web, nachoarroba.com para comprarlo vía online si realmente, pues, no vais a poder conectar en directo y estar conmigo y lo queréis hacer a vuestra bola. Pues el intensivo de septiembre lo tendréis ahí. Todavía podéis pillar el intensivo de verano, ¿vale? Un poquito más barato que el de septiembre. Y luego, importante, esta sería la última parte en donde, pues, me habéis preguntado, packs de lecciones. Pues, esto, pues está el pack. ¿Cómo distribuirlo y cómo está, de alguna manera, pues, bueno, distribuido o organizado o lo que...? Vale, pues los packs de lecciones son para todos aquellos que tenéis idealmente de hacer el curso completo porque queréis formaros profesionalmente, pero no podéis conectar. Y, sobre todo, no tenéis o no podéis permitiros ahora mismo el precio que cuesta el curso completo, ¿vale? Insisto, que sigue en oferta en la página web, ¿vale? Para los que lo queréis aprovechar. ¿Qué pasa con esto? Esto, vale, pues, sirve para distribuiroslo de manera más pausada. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, pues, sabiendo que no me puedo permitir el curso completo, ¿qué es lo que haría? Pues me pillaría el primer pack, pack de construcción. El pack de construcción son 21 lecciones que te puedes distribuir en uno, dos y hasta tres meses y cuatro, bueno, incluso un año. Lo lógico, lo ideal es que, pues, te lo distribuyas en tres meses como mucho, cuatro, para que realmente tu ritmo de evolución pueda ser rápido y la constancia te ayude a evolucionar rápidamente. ¿Que no puedes por trabajo, por estudios, lo que sea, y te lo distribuyes en un año? Pues, durante un año te pillas el pack de construcción y al año, pues, dices, ok, me he terminado el pack de construcción, 21 lecciones, trabajadas, pim, pam, construir los personajes, que te cagas, en cualquier estilo. ¿Qué hago ahora? Compro el pack de anatomía. Pues son, creo que, 15, 16 lecciones, más o menos, si no me equivoco, en donde, dentro de nada, añadiré alguna más de nivel avanzado, ¿vale? Lo que tenéis ahí es a nivel básico y ya un poquito arrancando a un nivel un poquito superior, pero muy completo, ojo. Todos los músculos, cómo van entrelazados y demás, distribuido con ejemplos reales de personajes musculosos y tal, aplicándoles luces y sombras, etcétera, etcétera, pero en un nivel que decís, ostras, es que es más sencillo de lo que parece. Bueno, no me lío, 15 lecciones que os podéis distribuir como queráis. Igual, un mes, dos meses, pero de manera a vuestro ritmo, sin prisas, sin agobios. Y de esta forma, pues ya podríamos seguir con el pack de arrugas, con el pack de entintado, con el pack de cómic y narrativa, con el pack de proyecto de fantasía, donde se incluyan ahí las 40.000 colecciones, con el pack de... ¿Vale? Hay diferentes tipos de perspectiva, de... Insisto, muchos packs que podéis ver y encontrar ahí en mi página web y que os los podéis distribuir como queráis. Y todos ellos incluidos en el curso completo. ¿Vale? O sea que compensaros, os compensa tremendamente pillaros el curso completo. Pero, si por lo que sea, vuelvo a repetir, no podéis permitiroslo, lo de distribuiros o ir pillando packs en función de cuando vayáis pudiendo, pues entonces, también ideal. ¿Ok? Y esa es un poco la manera de funcionar que tiene el tema de los packs y que tanto me habéis preguntado y demás. Y, bueno, que espero que de esta forma, todas esas opciones, que al final son cuatro, ¿vale? Intensivo de verano, intensivo de septiembre a partir del 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre y luego, pues, el curso completo. Podéis cursarlo presencialmente o online a vuestra bola en casa desde donde queráis. Y, si no podéis optar al curso completo, los packs comprándolos ahí a vuestro ritmo cuando podáis. ¿No? Y lo que quiero es que os pongáis ahí a tope, a dibujar, a disfrutar y sobre todo esto, que no se os olvide, muy importante, disfrutarlo, gozarlo, ¿vale? Es ideal el, pues bueno, el pasártelo bien y el tomarte de una manera, pues bueno, divertida, todo esto de, vale, tengo que aprender a dibujar, pero sé que me lo estoy pasando bien, que lo estoy disfrutando y no me estoy agobiando, ¿vale? Que no supongo una frustración, al contrario, para adelante. Muy importante, antes de terminar, anímicamente hay días que los tenemos raros. Eso, si estamos empezando a aprender a dibujar, podemos trasladarlo al estado anímico y si no nos salen las cosas, empezamos a pensar que, joder, vaya mierda, no valgo para esto, tal. No os preocupéis, son picos normales que suelen suceder y que solemos pasar por ellos absolutamente todos los que empezamos a aprender a dibujar. En este mundillo en el que nos movemos, eso nos afecta bastante y es algo normal. En esos casos yo siempre os voy a recomendar, cuando os pase eso, parar en seco, os relajáis, os dais una vuelta, os veis una serie, os veis una peli, os vais a tomar algo con los colegas, lo que sea. Y al día siguiente o a los dos días, volvéis, retomáis lo que estéis haciendo y ya veréis como lo veis de otra manera y os lo tomáis de una manera mucho más relajada, ¿ok? Pero sobre todo, tomarlo como algo que pasa normalmente, ¿vale? En estos pequeños inicios y en estos pequeños comienzos en donde nos cuesta un poquillo avanzar y evolucionar, ¿ok? Bueno chicos, nada más. A modo de recordatorio, cualquier cosa, cualquier duda, mi correo electrónico, nachoarroba, nachoarraz.com y para el tema de cualquier cosa que os interese en la tienda online, ¿vale? Ahí en mi página web, nachoarraz.com podéis encontrarlo y nada, que nos seguimos viendo por aquí. Un abrazo, un besazo para todos y nada, a seguir disfrutando del verano. ¿Ok chicos? Venga, luchar por vuestros sueños, vivir el dibujo es posible, no me cansaré nunca de decirlo y merece muchísimo la pena. Nos vemos, bye bye. Chao. 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 Chao.